Miguel Barbosa Huerta, excandidato al gobierno de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, rechazó que construya un escenario político. Con los recientes hechos ocurridos en la entidad, y aseguró que por ahora solo tiene sus actividades normales. Se dijo, honrado y reconocido por los pronunciamientos de la presidenta de Morena, Jade Kolpolevsky, y de muchos actores políticos respecto a una posible postulación para las elecciones estatales extraordinarias, pero aseguró que hay plazos y procesos a seguir. Puedes leer, discusión, sobre nuevo gobernador en Puebla deberse a partidista, Polerski Barbosa Huerta señaló que primero se tendrá que elegir un gobernador interino. Luego emitir una convocatoria para los comicios extraordinarios, y tendrá que haber plazos y en ellos una determinación, aseguró que luego de la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, vamos a actuar con mucho cuidado y yo respeto a los que opinan que no y agradezco a los que dicen que sí, se postule en las próximos comicios. Política suman. 12 Los perfiles para la gubernatura de Puebla en entrevista en Despierta con Louret consideró que la llegada de Arturo Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, le da otra ruta de fortalecimiento. Al Poder Judicial, confió en que ese camino incluya a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, Trife, para que actúe con respeto y autonomía en los comicios extraordinarios en el Estado de Puebla. Respecto a la reunión con diputados locales y federales, afirmó que se realizó porque así se había quedado desde antes de la tragedia, de encontrarnos para darlos el abrazo, pero al final se acordó un apoyo para que tomen la mejor decisión sobre el gobernador interino. Estoy acompañando ciertas acciones normales, ninguna actividad política, agregó. Gracias por ver el video.